hola bienvenidos ya más a mi canal aquí tenemos la diet box del mes de abril os voy a enseñar lo que trae está súper bien vale le he abierto así evitó sacar el cuchillo en el vídeo y nada vamos a mirar y os digo que yo le he echado un ojo y está súper súper bien ya veréis ahora cuando se enseña todo lo que trae me vais a dar la razón vale os voy a dejar el enlace para comprar directamente en la cajita creo que os sale a 12 euros si no me equivoco pero me puedo equivocar no me recuerdo muy bien pero tenéis el enlace en el primer comentario en la cajita de info y directamente os podéis meter y la compráis vale recordar que es una suscripción vale si no queréis seguir os podéis dar de baja puedes comprar sólo una la probáis y según veáis pero bueno yo os digo que vale la pena para la gente que quiera cuidarse les gustan los productos nuevos y eso está muy bien esta caja aquí tenemos un sumo ahora os digo lo que es refix coco y piña está bueno buena combinación cuesta cinco euros trae medio litro supongo no a ver que por lo que se ve la botella ahí donde lo pone lo tiene que poner no 500 mililitros si lo pone aquí vale y vamos a ver qué es esto nos dice la un disfruta de la única bebida de recuperación 100% natural diseñada para hidratar y reponer los minerales perdidos durante el entrenamiento o como una alternativa refrescante y saludable para cualquier momento del día pues me parece estupendo ahora que viene el calor y todo la mayoría de las personas nos cuidamos más y cuidado más la alimentación y todo yo en verano la verdad que miro mucho más lo que como que en invierno lo siguiente tenemos una bebida de esta energizante espero que lo digo bien bebida energética elaborada con ingredientes 100% naturales y vitaminas b66 cd y b12 a ver estoy escuchando por ahí que tengo el niño así que si escucháis algo es el niño que queréis que os diga que le he dicho que se cae pero bueno no para a ver estas vitaminas nos ayudan a reducir la fatiga y contribuyen a un correcto funcionamiento del sistema inmunitario elaborada en deliciosos sabores y reforzada con antioxidantes naturales que satisfacen el paladar vale las variedades que podemos encontrar son pomelo manzana o frutos rojos y limón el mío es de frutos rojos y limón pues mira me hubiera gustado probar pomelo en manzana sabor a manzana me gusta mucho el precio es de dos euros con 75 bastante caro entonces tiene que ser un producto muy bueno cuando lo meta en el frigorífico lo probaré a ver qué tal aquí tenemos una crema de cacahuete que destaca porque es 100% natural trae 340 gramos y cuesta tres euros con 89 y nos dice la auténtica crema de cacahuete americana producida solo y exclusivamente con cacahuete tostado de primera calidad un delicioso y complejo y completo alimento perfecto para llenar de sabor tus desayunos comidas y meriendas os digo a mí antes no me gustaba pero la he probado en la tostada para desayunar y está riquísimo eso sí no sé cuántas calorías tiene 587 bueno más o menos como la mantequilla con te pones un poco de mantequilla en la tostada pues por ahí tampoco pasa nada una cosa que también me llama muchísimo la atención y encima he intentado contactar con esta marca por instagram para hacer una colaboración con ellos y me han me han hecho que no querían pero sí que hacen colaboraciones pero no en fin no viene al cuento vale chiclet diet gum me llama mucho la atención porque son unos chicles que sacían el apetito y controla las ganas de picar entre horas de forma fácil y saludable está compuesto por garcin garcinia alcachofa té verde grifonia y cromo estimula la secreción de fluidos intestinales de forma similar a los alimentos pero sin añadir calorías me parece un productazo entonces lo probaré no sé si a ver se recomienda la masticación de un chicle 30 minutos antes de las principales comidas dosis diarias de comandada máximo hasta hasta cuatro chicles y el precio 3 euros con 50 vienen 10 vamos a ver esto que es el botecito este vitamina de 3 perlas bambú la cuesta 11 euros con 95 como veis los precios son productos muy buenos los precios son muy altos es un complemento alimenticio a base de vitamina b de 3 9 de 3 liposoluble con múltiples propiedades y beneficios que favorece el funcionamiento y el mantenimiento de los huesos y dientes regulando la absorción la absorción y en las almacenamiento del calcio y el fósforo vale nos trae 270 perlas trae buena cantidad muy buena cantidad ahora una perla contiene 100 no sé que no sé qué es esto no sé que cómo es esta unidad de medida pero bueno tomar una perla al día madre mía así si son 270 tenemos para 9 no 30 por 9 27 si nueve meses de tratamiento está muy bien 11 con 95 vamos a ver la cajita esta que me llama mucho la atención la cajita nos trae una costa viene muy bien protegido porque es de cristal todo lo que viene en cristal son productos de muy buena calidad vale hasta la cerveza con altera tomes de cristal o te la tomas de lata de cristal sabe mejor y las cremas y todo a mí no sé cuando vienen en cristal me da muy buena muy buena sensación cuando las veo no es sensación la palabra pero bueno que sí que son buenos productos es dice brinda un impulso natural de sabor a tus platos con un toque picante de los pimientos rojos coreanos en segundos su sabor intenso complementa complementa cualquier receta para crear una experiencia de sabor deliciosa y única las habas de soja de fermentación triple lenta y los caldos de verduras con los que está elaborada se combinan para crear una salsa concentrada pero elaborada rica en umami cuesta 8 euros con 99 esta salsa y trae 275 mililitros vale y contiene pues lo que os he dicho y a ver y yo en tu salsa picante vale ingredientes pues eso chile coreano cebolla jengibre ajo puerro pimiento rojo sal en fina 3 90 calorías cada 100 gramos quiere decir que no tiene muchas calorías y esto viene directamente de correa producido en correa vale lo vamos a probar es como un caldito vale no no es espeso es bastante líquido porque hay que moverlo pero es es bastante líquido y nos queda a ver esto colágeno a veces es un sobrecito que cuesta un euro con 45 prueba a consumir colágeno en un formato perfecto para llevar los peptidos de colágeno del vital proteins previen provienen de fuentes naturales y sostenibles de mayor calidad cada sobre proporciona una dosis de 10 gramos de peptidos de colágeno activa tu belleza con colágeno y ayuda a mejorar la salud del cabello la piel uñas huesos y articulaciones un euro 45 cuesta un sobrecito tiene que estar bueno luego aquí tenemos una varita proteica una varita proteica que cuesta 12 euros con 59 y trae 36% de proteínas y sabor a galleta negra rellena y sin azúcares añadidas esta varita es el tentempié perfecto para todas aquellas personas que buscan un snack saludable alto en proteína ideales para su consumo tras una sesión de entrenamiento o para picar entre horas trae 20 gramos de proteína sin azúcar total 55 gramos de varita caduca en octubre calorías 195 calorías tiene la varita y la última es esta otra que está me llama muchísimo la atención tiene crema por dentro es común veis tiene una pinta el precio de esta varita es de 12 euros con 49 y nos dicen que cuentan con una deliciosa crema saludable en su interior con sólo 200 calorías por porción son ideales para aquellos que buscan aumentar su consumo de proteína creadas para los deportistas más exigentes y son perfectas para llevar contigo y disfrutar de un plus de proteína antes o después del ejercicio bajas en azúcar y sin colorantes ni sabores artificiales bueno este la varita tiene una pinta satén una gana de probarla que para qué y nada aquí tenía algo vale este es esta es la caja yo la veo muy bien yo cada cada mes me gustan más como que veo productos cada vez van mejorando esta caja yo ya llevo con ellos creo que cuatro meses y no me arrepiento es que me encanta me encanta me encanta trae menos productos que la de gustavo si la disfruta vos que yo suelo hacer vídeos pero a ver estos son otro tipo de productos son más enfocados a la gente que cuida su dieta y todo eso deportistas y eso está muy bien vale y lo que os he dicho os dejaré el enlace para comprar la cajita en el primer comentario en la calle en la cajita de info por alguna de que ya si la quieres comprar y no encontráis mi mensaje mi enlace dejar un mensajito en el vídeo y yo lo paso directamente a vosotros vale y dicho esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo que tengo aquí el niño que está está haciendo ya de las suyas parece un perito rompiendo la caja ya venga nos vemos adiós